Uy, equipo, muy buenos días. Exactamente, la calle Florida es la calle más elegida, ¿no? El epicentro de los extranjeros que se acercan, porque por supuesto, como lo cuenta Belén, el dólar blue continúa en escalada y bueno, es un privilegio probablemente o es un beneficio para aquellos turistas que están paseando por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el circuito? Si bien es bastante temprano, fíjate que hay un movimiento de personas que están caminando sobre la calle Florida, ¿no? Porque es una zona de bastantes oficinas. El circuito de los que son conocidos como arbolitos arranca a las 10 de la mañana y está ubicado ese circuito desde la calle Paraguay sobre la calle Florida, casi llegando hasta Catedral, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este momento. Hay otras calles también en donde se acercan a comprar. Está, por ejemplo, la calle Tucumán, la calle Lavalle, pero la calle principal o la más importante elegida por los turistas, en este caso, es esta que estás viendo y es la calle Florida. ¿Qué nos dijeron en off? Por supuesto, hay algunos madrugadores, hay algunos arbolitos madrugadores que se acercan a este lugar y que lo que nos dijeron además es que en cuanto al dispositivo, ¿no?, del turista que viene, que como lo decía Belén, viene mucho uruguayo, vienen muchas personas de Brasil también, viene mucha gente de Estados Unidos también y les conviene, por supuesto, porque por lo menos en menos de dos meses la moneda subió 100 pesos. Ahora, lo que nos dijeron en cuanto a la formación de ese precio es que entre las 11 y 30 y entre las 16 y 30 horas el precio varía en este mercado tan inestable, ¿no?, cada 30 minutos. Pero hay días en que el mercado está más inestable y el precio varía cada 10 o 20 minutos. Así que, bueno, esta es una zona, ¿no?, de bastante afluencia de público extranjero, como lo contaba Belén, Uruguay, entre los turistas que se acercan a este lugar en búsqueda de, como lo decía Belén también. Y aparte, tengamos en cuenta, ¿no?, que el centro y esta calle también es una zona de varios comercios. Entonces, en materia de electrodomésticos, en materia de ropa, de hecho, aquí a mi lado tengo una casa de ropa, en materia también de productos de higiene, de belleza, es bastante, bueno, accesible para aquellas personas que se acercan a este lugar. Lina, si tienen divididas las zonas, los arbolitos, porque, viste, siempre se los ve en los mismos lugares. Entonces, ¿cómo funciona ese circuito que, digamos, nominalmente es ilegal, pero la verdad es el dólar habitual al que cambian los turistas y los propios... Está normalizado, tal cual. Sí, absoluto. Sí, tal cual, tal cual. Sí, es ilegal, pero bueno, está normalizado porque son dispositivos que conocemos, ¿no?, y que habitualmente estamos acostumbrados a caminar y que a la altura de estas dársenas, de estas que rodean, ¿no?, la calle Florida, donde vemos generalmente gente parada sobre la calle Florida diciéndote cambio, cambio, con lo cual es una postal común sobre la calle Florida. Sabemos que están, digo, que están organizados, depende de cada lugar, ¿no?, de cada, me sale decirte cueva en este momento porque es la palabra que se usa, pero, digo, depende de cada establecimiento. Hay cuevas, hay casas de cambios formales, hay de todo. Claro, casas de cambios formales. Cuando vos tenés EPO y este tipo de economía... Pero vos sabés que las casas de cambios formales cada vez son menos. Yo recuerdo en los 80... Yo tengo el recuerdo de haber caminado por la calle Florida... Perdón, sí, decime. No, te decía que yo recuerdo en los 80 que también hubo en algún momento muchas dificultades para conseguir dólares, era Casapiano, casi la única que vendía. Pero a partir de ahí, mirá lo que te hablo, casi 40 años de democracia que cumplimos, siempre que hubo CEPO, siempre que existe... Es como lo natural, ¿no?, lamentablemente, porque, bueno, las medidas económicas así lo generan, ¿no? Fíjate que más al otro dijo, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? La falta de dólares, dijo, ¿no? Me parece que se equivoca, aunque en algún punto algo razón tiene, ¿no? El problema de la Argentina es la pobreza, la inflación y la falta de dólares. Pero bueno, esto lo que genera es el florecimiento, mirá qué palabra para hablar de los arbolitos, ¿no? Sí, evidentemente. Y otra cosa que nos decían también respecto a esto que vos decís es que también las casas de cambio, yo tengo recuerdo de haber caminado por la calle Florida y era más habitual ver, por ejemplo, en los tableros de los bancos, en los tableros de la casa de cambio, el precio, ¿no?, el valor del dólar en ese momento, en este caso oficial, por supuesto, pero eso empezó a desaparecer con el paso de los años teniendo en cuenta esta inestabilidad cambiaria a la que ustedes hacen referencia. Sí, bajó mucho la cantidad de... Claro, bajó mucho la cantidad de casas de cambio formales, como decías hace un ratito, y hay muchos más arbolitos, uno... O sea, por cada cuadra, ¿no?, si tenés ganas de hacer el ejercicio, pero yo creo que hay unos... Yo creo que superan las 15 personas porque uno va pasando y es... Cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. Cambio en las puertas de los locales. Cambio, cambio, cambio. Sí, sí, es permanente. Y Diego Lave está pidiendo, no, está pidiendo si le conseguís... No, no. A ver, sí, Diego. Yo me pregunto si todos pueden cambiar. Es impresionante la cantidad. Todos, todos venden. Pero vos tenés cualquier pesito y antes de que te desaparezca, se fume de la mano, vas y compras un billete que por lo menos mantiene su valor, ¿entendés? Sí, y mucho extranjero. Y mucho extranjero. Claro, que viene, o sea, todo lo que es el turismo. El turismo también está floreciendo justamente por lo que venimos contando, que es muy competitiva la Argentina. Entonces, claro, todos los turistas van ahí directamente, hacen el cambio. O incluso los locales, muchas veces también los locales utilizan como casa de cambio. Sí, y además creció mucho el cambio menor. Claro, el local. El cambio menor, 20 dólares, 30 dólares. O sea, viste el menudeo. El peso se evapora. Antes de que se evapore, dame algo. Sí, no grandes operaciones, sino lo que se va a consumir en el día, en el momento. Y de hecho, te digo, hasta la justicia puso los remates en dólares. La justicia, ¿eh? Por lo cual, hablar de dolarización o de bimonetarismo, en la práctica está ocurriendo. Belén nos contaba que los alquileres que funcionan hoy, el mercado de alquileres real que funciona, está en mercado en dólares. Yo haría una pausa, Hugo, porque una cosa es ese tipo de dolarización y otra cosa es la que está surgiendo como propuesta, porque también se confunde un poco, ¿no? Es cierto que la economía... El comercio, el comercio más importante. Yo ayer pedí un presupuesto de X tema y me dijeron pesos barra dólares. Claro, porque hay que anclarlo de alguna manera, ese precio. Claro, porque no hay... El peso, digamos, es muy volátil a esta altura. Entonces, nadie te puede fijar un precio en pesos. En dólares, sí, este es el punto. De hecho, Hugo, te quería decir en base a eso que estás diciendo, que lo veíamos la vez pasada en el aeropuerto, esto volviendo no al dólar oficial, pero lo que hacen los comerciantes es tener generalmente carteles con pizarras que las puedan modificar, ¿no? Y en base a eso van cambiando el precio del dólar, digamos, en función de esta variación. Y teniendo en cuenta además, bueno, esto que te decía, ¿no? Lo que cambió la moneda en los últimos meses y hoy, por ejemplo, 100 dólares, ya son casi 100 dólares dentro del mercado ilegal, digamos, son casi 70 mil pesos, con lo cual al turista que viene en búsqueda de unas cosas electrodomésticos, ¿no? Porque haciendo referencia a este mismo estudio que citaba Belén, por ejemplo, un lavarropas, aquí lo veía, sale en 599 dólares del lado uruguayo y en cambio del lado argentino sale 300 dólares, aprox, ¿no? Precios aprox. Con lo cual, eso en materia de si decidís hacer ese tour y venir y llevarte electrodomésticos, pero si cambia 100 dólares para turistear, para conocer la ciudad, digo, ya es un margen de 70 mil pesos. Y fíjate que estamos recorriendo y esta calle Florida, aquí es donde yo te decía que estos centros de... Aquí generalmente, ¿no? Vemos, voy a hacer el acting de Arbolito, pero estos son los lugares donde se paran en estas esquinas, ¿no? Y empiezan... Y también en los establecimientos. Tírate un lance, ¿por qué no? El movimiento y el ruido de... Cambio. A ver, a ver, voy a hacer... Me da vergüenza, me da vergüenza. No, no, que te... Cambio, cambio. No, no, que te puede... Es ilegal eso. Me llevan presa, chico. Tenemos, tenemos que ir... Pero bueno, a las 10 de la mañana ya empezamos, ya empezaremos a escuchar esa palabra aquí sobre la calle Florida. Muchas gracias por la crónica, Lina. Volvemos con vos en un ratito.